Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos al último día de las octavas jornadas técnicas aquí en el Garci. Hoy vienen a acompañarnos a cerrar las jornadas Jennifer Pampliega y Alberto López Sanz. Bienvenidos. Son dos exalumnos también de producción que se graduaron en 2021 y vienen a contarnos un poco su experiencia en el campo de la producción de moda y espectáculos. A parte Jennifer ha trabajado como ayudante en varias exposiciones, una de ellas la exposición de Magallanes y el Cano. Eso es. Exacto. Y la última exposición de Magallanes la vais ahora a exportar a París, ¿no? No. Ah, Timbarto, perdón. Y también ha trabajado en el circo étnico ático para las funciones de Peter Pan, jurásticos. Y por otro lado, Alberto López Sanz, productor, estilista y director creativo. Ha culminado su formación en el mundo de la moda, además de en estilismo, y ha tenido la oportunidad de trabajar en París. Además, actualmente es Booker y productor en la agencia de modelos X-Manage Management. Y pues nada, llegamos a esta última charla. Espero que disfrutéis y os dejamos con nuestros ponentes. Gracias. 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 Para mí estaba muy claro que quería eso. Otros compañeros, a lo mejor incluso vosotros, tenéis más claro el audiovisual. Lo que quiero que sepáis es que no dista tanto un audiovisual de un espectáculo a la hora de producción. La producción siempre va a ser la misma. Yo empecé como un becario en Ghost, acabé siendo ayudante de producción en Ghost, pasé a ser ayudante de producción en una nueva producción que era Magallanes y el Cano sin Límites, que la tuvimos desde febrero hasta mayo en el espacio Ibercaja de Licias, en la Carpa Catedral, y una vez que acabe de ahí empecé en la exposición de Tim Burton. Yo en Tim Burton entré sobre todo principalmente por el inglés, es algo que quiero que también sepáis que vais a necesitar idiomas. El idioma es muy importante, muchas veces intentamos creer que no es importante, pero es importante. Porque yo pude entrar porque yo tengo un buen nivel de inglés y yo podía comunicarme con departamentos externos. Como ahora en Francia, yo no tengo francés, pero tengo inglés y tengo otra persona que es mi ayudante que sí tiene francés. Necesitamos siempre los idiomas. Al igual que cuando pasé a Enarticus, yo mi principal fue Peter Panonais, ¿vale? Peter Panonais era una compañía rusa, necesitas inglés. Es algo que quiero que tengáis muy claro, que cuando salgáis de aquí, salgáis con idiomas, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito algunas cositas, ¿eh? Como os he dicho, yo hice esto, yo antes de producción, yo no vengo de producción, yo vengo del turismo, ¿vale? Yo vengo del turismo, de haber hecho una carrera de turismo, un grado también de turismo, yo vengo de allí. Yo no vengo de para nada de la producción. Yo estudié dos años aquí y a través de aquí he salido y he podido estar en producción. No creáis que por no tener a lo mejor más experiencia o menos que otros compañeros que vengan con familiares, antecedentes, haber podido hacer algo más que vosotros. Yo era turismo, yo sabía llevar un hotel, yo sabía cogerte vuelos, pero yo no sabía hacer producciones. Yo empecé aquí. Como Alberto también sabe, nosotros durante toda nuestra andadura en Parcia hacíamos cosas fuera de aquí, aquí dentro. No cobrábamos nada nunca, pero siempre nos estaba dando esa experiencia, ese ir un poquito más. Tenéis que esforzaros porque cualquier campo del audiovisual, del espectáculo, es complicado, es difícil y exige mucho de ti. Te drena mucho, pero si te gusta no te va a drenar tal cual, lo que te va a llenar. La producción de espectáculos al final es igual que cualquier producción. Quiero decir, tú cuando tienes una película, sí, tienes que buscar unos actores o tienes que buscar unos guiones, necesitas ciertas cosas, pero siempre vas a tener una necesidad de creatividad, una necesidad técnica. Siempre tienes lo mismo, siempre nos empieza con un equipo creativo. Uno de los creativos que tenemos más importantes aquí es Felipe de Lima. Yo llevo desde que empecé trabajando con él. Felipe de Lima ha creado cosas como Tacones Manoli, que era una producción que hacía en una discoteca la casa de Bernarda Alba, que fue muy importante, ahora mismo además está en Nueva York. Ha creado la exposición de Star Wars, ha creado también Magallanes, ha creado Tim Burton, ha creado el jovencito Frankenstein, ha creado los Adams, tiene premios Max, tiene de todo. Es una persona increíble y yo tengo la suerte de poder trabajar con él. Pero cualquier creativo no dista de otro, pero tenéis que saber llevarlos. Como producción, eso también es muy importante, que sepáis que los creativos son creativos al final. Ellos siempre viven en otro nivel, siempre están de otra forma y nosotros tenemos siempre que bajarles al suelo. Porque al final nosotros siempre somos. La producción es ese medio camino entre el creativo y el productor ejecutivo. Tu jefe que está poniendo el dinero y te dice aquí sí, aquí no. Entonces siempre tienes que tener ese saber bajar al creativo, pero no matarle, porque si no tu producción se va a tomar por saco. Y tenéis que tener en cuenta eso, que cualquier producción al final, en una película tienes una hoja de ruta, tienes unos textos aquí que tenemos, tenemos unas tablillas, pero siempre es lo mismo. No creáis que porque quiero cine, 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 si os entra algo de espectáculo no vais a llegar a nada o no vais a saber nada. Yo soy espectáculo, yo he trabajado con Tim Burton, yo he conocido a Tim Burton y yo soy espectáculos. Quiero decir, cualquiera sería mucho más fácil conocerle a través de cine que de espectáculos. Para nada, porque en los espectáculos creamos de todo. ¿Por qué? Porque adaptamos musicales que son películas, hacemos exposiciones sobre películas, todo. No es algo que os drene y yo es algo que he visto mucho en gente que he trabajado con ellos, que han salido como vosotros, que entran en el espectáculo creyendo que no pueden sacar nada de ahí, que al final es solo cuatro actores cantando un musical y no lo es. O sea, tenedlo muy claro que siempre vamos a tener nuestras similitudes. Tenemos nuestras ideas, tenemos nuestro equipo, nuestro equipo técnico, nuestro equipo creativo, con equipo humano me refiero también no solo a esos técnicos que tenéis que tratar bien, sino a la gente que no tiene en sí un puesto, simplemente es un becario, un ayudante, un staff, que muchas veces nos olvidamos de que también forman parte de esta producción, cualquiera que sea, y no les tratamos como deberíamos. Todos, sobre todo en el punto de producción, tenéis que aprender a tratar a todo el mundo con el respeto que se merece, no porque sea el practicante, el becario, el ayudante del ayudante del ayudante, hay que tratarle peor o menospreciarle, porque todos hemos pasado por ahí y todos podemos volver ahí en algún momento si nos pasa algo. Tenemos que tratar a todos exactamente igual. Algo que tenéis que saber mucho, que es algo que yo lo veía cuando estaba estudiando, pero a mí me gustaba, a otros compañeros no, es hacer presupuestos, hacer Excel. Sé que es algo completamente tedioso, que no os gusta y que lo veis como, esto no quiero. Al revés. Yo llegué donde llegué porque yo hago Excel precisos y presupuestos precisos. Tenéis que ser muy claros con esto y de verdad creerlo. Os lo digo yo, yo estaba el 10 de diciembre de 2021, yo estaba acabando mis prácticas en Gostel Musical y hoy, a día 12 de febrero, soy Project Manager de la exposición de Tim Burton, una exposición que va a ser gira mundial. He sido Project Manager de Peter Panonais y soy una de las Project Manager de una gran empresa como es Let's Go Company. Créedme que os digo que es importante hacer Excel y hacer presupuestos. Todo lo que yo utilizo es Excel. O sea, simplemente, si veis aquí, este es mi ordenador de trabajo. Ahí lo tenéis. Todo son Excel. Todo lo utilizamos. Desde hacer una producción, desde hacer un presupuesto, hacer unos turnos, hacer visas, salarios, contratos, todo. Todo es Excel. Siempre. Tenedlo muy claro. Eso os lo digo en serio. Porque el Excel es vuestra herramienta y es vuestra ayuda. No le tenéis que tener miedo. ¿Vale? Otra de las cosas que tenéis que tener muy claro son los tiempos. Siempre, siempre, siempre vais a ir con el tiempo apretado. Aunque creáis que no. Aunque creáis que tenéis tiempo de sobra. Es mentira. Siempre va a pasar algo y siempre vais a llegar con cualquier cosa al último momento. Aunque os adelantéis. Aunque creáis que lleváis todo el tiempo del mundo. Siempre va a pasar algo. Entonces, siempre, siempre, id un paso por delante. Siempre tenéis que ir un paso delante. Porque va a llegar un punto en que estéis uno por detrás. Siempre nos van comiendo los tiempos. Permisos burocráticos es algo que es muy importante y es otra cosa que sé que es tediosa. Y creéis que no tenéis que hacer. Mentira. Lo tenéis que hacer. Constantemente. Ya sea para, como yo he tenido que hacer, una gestión de visas para traer a 25 artistas rusos y ucranianos desde Rusia hasta España para hacer un espectáculo en un momento en el que Rusia y Ucrania están en guerra. No tenía vuelos para traerles. No puedo traerles como te puedo traer a ti de Londres, de Inglaterra, de Francia. No puedo. Entonces, son permisos que yo no sabía. Pero he tenido que aprender. Otros permisos lo sabes, pero es algo que a veces aquí lo veis como que no va a ser importante. Que eso no es algo que a vosotros os vaya a afectar. ¿Qué va a haber otro departamento que lo haga? No. Siempre vas a ser tú. Y todos los departamentos van a volcar siempre todo en producción. Siempre, siempre, siempre. Cualquier cosa. ¿Tienes que hablar con un actor? Producción. ¿Tienes que traer no sé qué? Producción. Tienes que preguntar por qué la tía del sobrino del quinto cañonero no ha venido hoy a la función. Producción. Siempre es todo para vosotros. Tenedlo claro. Porque va a llegar un punto en el que estéis reventados. Lleváis 17 horas ahí. Yo me he pasado en Articus 30 y tantos días seguidos a 12, 17 horas. Y llega el punto en que tu cabeza peta. Pero tienes que saber que todos van a salir yendo a ti. Eso lo tenéis que tener muy claro. Y la rentabilidad del proyecto es algo que no siempre vais a tener que hacer, pero que tenéis que tener muy claro. Cuando hacemos el presupuesto, también tenemos una idea de si ese evento, esa película, va a llevar una rentabilidad. En un evento se ponen los días que se abre y más o menos las personas que van a ir. Y lo que nos cuesta una entrada. En una película es lo mismo, con otro tipo de ingresos. Pero siempre, en cualquier tipo de producción, antes de comenzarla, hay que hacer una investigación de rentabilidad. ¿Por qué? Porque hemos invertido tantos meses o tiempo en hacer algo que al final no nos es rentable. Hemos perdido nuestro tiempo. Al final hemos perdido dinero, aunque no lo parezca, porque es un tiempo que hemos invertido en un proyecto que no ha llegado a nada. Entonces, siempre es muy importante la rentabilidad. Y esto va a ser en todas las producciones. Cualquier producción que hagáis, ya sea una exposición, ya sea un musical, ya sea un teatro textual, un microteatro, una película, un corto, un anuncio. Todo esto lo vais a tener y os vais a tener que ajustar a ello. ¿Qué tenemos de distinto a lo mejor en grabaciones y en vivo? Los tiempos. Tú con una grabación tienes unos tiempos más laxos a la hora de crearlo. Quiero decir, tú puedes grabar una escena tres veces. Hay veces que solo dos porque no tienes tiempo, pero tienes un poquito más de margen. Cuando creamos algunos espectáculos, a lo mejor tenemos un mes de ensayos, no tenemos artistas y tenemos tres días y son tres días y es lo que hay. Y al cuarto estrenas. Tenemos un tiempo mucho más reducido y hay que ser más estrictos, tanto con técnicos, con actores, como con todo el personal. El margen de error. Nos vamos a lo mismo. En audiovisual podemos tener un poquito, no es que digamos, tenemos todo el margen de error, aquí no tenemos nada. No, tenemos un poquito más de margen de error. Debo decir, vale, no he traído esto, puedo traerlo mañana, puedo hacer un cambio de grabar esto hoy y esto mañana. En el espectáculo, tengo un patinador, no me has traído los patines, no patina. No patina, necesito 15, me sale con 14, no me sale. Son tiempos distintos. Y con la especialización de equipos me refiero a que tú tienes que buscar, depende de donde estés, un tipo de personal u otro. Es verdad, siempre vas a necesitar un jefe de iluminación. Pero no es lo mismo alguien que te sepa iluminar una pista de hielo, alguien que te sepa iluminar un teatro o alguien que te sepa iluminar un set de luces. Siempre tenemos que ser con esto muy rigurosos, porque nosotros nos ha pasado, nos hemos encontrado, que de repente vemos un currículum, nos dice que sí, que todo está muy bien, y de repente no te sabe iluminar un escenario. Es maravilloso iluminándote un set de plató, pero un teatro no sabe iluminarlo. ¿Y qué haces? Pues te fastidias y el segundo de luces tiene que hacer su trabajo y te quedas sin un jefe de luces en el estreno. Son cosas que pasan, pero tenemos que tener muy claro que depende de dónde vayamos y lo que queramos, siempre tenemos que buscar a nuestros técnicos. El presupuesto es lo que os he dicho. Si no hay un presupuesto, no hay una producción. Antes de cada producción de cualquier tipo, siempre, siempre, siempre hacemos un presupuesto. ¿Por qué? Rentabilizaciones, necesidades y precisamente ¿por qué? Porque si yo veo un presupuesto y veo que hay cosas que puedo quitar para que me vaya peor, las pongo o las quito. Si veo que ya está perfecto, no pasa nada. Esto es solo un pequeño ejemplo y os voy a enseñar lo que es un presupuesto mío, real, con todas sus pestañas. O sea, esto se trabaja constantemente, ¿vale? Con todo ello. Todo ello va enlazado de una a otra. Tienes un global, un running, unos recursos humanos, una logística, unos camiones, toda la maquinaria, la seguridad necesaria, las cargas y descargas y otro tipo de previo, ¿vale? Todo esto son presupuestos enlazados. Lo veis ahí y es una puñetera locura. Si no sabéis hacer estas locuras, no os metáis en producción porque es lo que hacemos. Yo esto es lo que hago cada día. Cada día hago presupuestos, cada día reviso personal y depende de en qué fase estés, estás en una cosa u otra. Cuando estás en un previo, estás montando, tienes que hacer tu presupuesto inicial, donde decidimos si nos rentabiliza, si no, si podemos seguir con ello o no. Cuando avanzamos a montaje, que ya nos han aceptado este presupuesto y tiramos con él, nos vamos a encontrar con marrones siempre que nos van a crear unas desviaciones en el presupuesto. ¿Qué veis? Estas columnas de aquí son las desviaciones que vamos a tener. Para ver cuánto nos hemos desviado desde nuestro origen por, en el caso de una película, para props que hayas tenido que comprarte más, en mi caso crear un set nuevo. Por ejemplo, a mí en Tim Burton, aquí en Madrid, nos pasó licencias. Nosotros teníamos Warner, Fox, Disney, DreamWorks, compradas, compradas, compradas. Todas esas licencias hay que solicitarlas. Nosotros solicitábamos al departamento de Tim Burton. El departamento de Tim Burton junto con nosotros lo solicitaba a la productora americana, que fuese. Y ahí comenzaba el lío. Con una de las películas nos pasó. A última hora nos lo tiraron para atrás. Nos querían quitar una sala entera. ¿Qué hubo que hacer? Con la sala montada, crear a última hora otras figuras, pedir otro tipo de cuadros que hemos tenido de él y todo ello. Esto os va a pasar siempre. Y luego, durante el previo, o sea, perdón, durante ya nuestro running, no solemos tener tantas desviaciones ni tanto problema. Pero aún así, tenemos que revisar constantemente nuestro running. ¿Por qué? Porque de repente nosotros, en previo, hemos creído que necesitábamos un jefe de luces, un segundo y tres cañoneros. Pues no, resulta que necesito cinco cañoneros. Se me va un presupuesto mensual de dos sueldos. Cuando en producción habláis de sueldos, recordad siempre, no penséis con el bruto que le dais, sino el coste empresa. Vosotros en un presupuesto no podéis poner, ¿qué le pago? ¿1.300? ¿1.300? No es 1.300. Hay un coste empresa. 1.300 son 1.711 lo que nosotros pagaríamos como empresa. Eso es algo que tenemos que tener, que os lo explican, pero que es algo que pasamos de ello, porque decimos, ah, me da igual, que nos da igual. De verdad os lo digo, los presupuestos nunca os pueden dar igual, porque es lo que nos lleva a ser producción. Es lo que van a exigir de nosotros. Ser producción siempre te van a exigir que des todo de ti, que seas casi perfecto y que tengas un dominio del Excel, de los números y de tu personal casi perfecto. Otra cosa es que tenéis que tener mucho esfuerzo, muchísimo. Vais a ser los primeros que llegan. Vais a ver que hay un jefe de luces que está cobrando lo mismo que tú, porque tú sabes lo que ellos cobran, porque tú haces sus nóminas, tú haces sus contratos, tú lo haces, tú sabes lo que cobra ese jefe de luces. Y él va a llegar tres horas después que tú y se va a ir dos horas antes que tú. Y tú estás con lo mismo de él y trabajando siete veces más. Llegas el primero y te vas el último. Y es algo que a veces te puede llegar a quemar. Pero tienes que entender también que él tiene un trabajo y tú tienes otro. Y que si te has metido en producción te tiene que gustar. Porque hay sacrificio. Hay mucho, mucho sacrificio. Muchas horas trabajadas, muchas reuniones. El tener que estar, como os he dicho antes, disponible constantemente para todo el mundo. Tú no puedes tener un mal día. Obviamente, todos tenemos malos días. Pero el mal día, una vez que has pasado la puerta, lo dejas en la puerta, eres el jefe de la producción, el ayudante, el auxiliar, cualquiera. O sea, me da igual el rango que tengas en esa producción. Tienes que estar disponible para toda la producción. Esa es tu forma de ser y lo que tienes que tener. Siempre estás disponible. O sea, el teléfono, sé que os habrán dicho muchas veces, tenéis que tener un buen ordenador y un buen teléfono. Es verdad. Es verdad, porque el teléfono, estás constantemente cogido a él. Te están llamando 24-7. Y si no estás, no te preocupes. Tienes que si no estás en un momento, puede que no estés nunca. Tienes que estar siempre disponible. Es muy feo pensar de, joder, no puedo tener un descanso. Sí, pero mientras estás trabajando, no. ¿Qué pasa? Que producción trabaja 365 días al año. Yo me he ido de vacaciones y he estado con el teléfono pegado. Y como yo, mis compañeros, que no es algo que haga yo y os diga aquí, no, lo hago yo. Lo hacemos todos. Yo, por ejemplo, al inicio de Magallanes, yo tuve un problema, tengo asma y a mí me ingresaron. Yo estuve ingresada por falta de oxígeno en pulmones. Yo mandé un mensaje a mi empresa diciendo, hola, estoy ingresada, voy a teletrabajar. Eso tenéis que hacerlo, no. Pero es algo que yo en ese momento, yo decía, estoy empezando, no puedo cogerme dos días porque esté mala. Y yo estuve desde la cama de un hospital teletrabajando. No hagáis eso, eso no lo hagáis. Pero tampoco digáis, son las 7, mi jornada laboral ha terminado, no quiero seguir. Porque no es una oficina. Queréis estar de lunes a viernes, de 9 a 6 en una oficina, iros a esos trabajos. Porque todo lo que es el espectáculo, el audiovisual, es no tener días. Olvidaros de los fines de semana, obviamente. ¿Por qué? Porque en el fin de semana siempre hay cosas que tenemos que hacer. Yo, por ejemplo, en los espectáculos en running, vas de miércoles a domingo. En un running. Pero, por ejemplo, Alberto tiene eventos fines de semana. Aunque él tenga más oficina porque tenga otro tipo, él tiene siempre eventos fines de semana. Yo tengo otro tipo de running. Pero siempre tenéis que estar disponibles. Como os he dicho antes, tenéis que tener siempre la empatía con todo el mundo. Tenéis que estar disponibles, tenéis que estar alegres. Y es eso, tened en cuenta que esto es mi pantalla del ordenador. Esto es lo que vais a tener. 800 Excel. 800 correos. El Teams saltándoos por otra parte. Todo el mundo va a estar hablando siempre. El teléfono, lo mismo. Todo el mundo va a estar hablando. Todo el mundo va a estar ahí a vosotros a deciros quiero, necesito, dame. Tenéis que estar siempre disponibles. Siempre. Pero, si os gusta, vais a estar felices. Yo, por ejemplo, vengo del turismo, yo estaba en turismo, yo tenía cinco días a la semana, podía estar mejor o peor, pero yo tenía mis dos días libres, mi jornada de ocho horas. Yo salía de mi trabajo y ya está. No me iba con el trabajo a casa, como ahora. Pero ahora llego a mi casa y sigo trabajando. Pero el cambio, para mí, ha sido mucho mejor. Al final es lo que quiero. O sea, estoy en lo que quiero. Aunque trabaje 17 horas al día. Aunque me pele de frío en la casa de campo. Aunque me pongan en una pista de hielo. O aunque me hace a 40 grados en una carpa en agosto en mitad del campo. Todo esto me ha pasado, ¿vale? Montando magallanes yo pasé frío, montando Tim Burton yo pasé calor, montando Peter Pan he pasado frío porque había una pista de hielo. Son cosas que nos pasan. Pero si estás bien, estás feliz, estás contento. Pero tenéis que tener muy claro, por mi empresa pasa mucha gente de prácticas. Y yo les he visto que no era lo que querían. Y pasaban de hacer las prácticas. Quiero que tengáis muy claro que si queréis, este mundo, todo este mundo, ya sea un espectáculo, ya sea un concierto, ya sea cine, televisión, es sacrificado. Y vais a empezar trabajando como el último mono y haciendo más horas que nadie. Y eso tenéis que tenerlo claro. Que vais a estar disponibles siempre. Y que vais a creer al principio que lo que estáis haciendo no sirve de nada. Porque a lo mejor os mandan rellenar un cuadro de horas de cuándo ha llegado la gente, cuándo se ha ido. O yo cuando estaba en Ghost, yo tenía que llevarle los sándwiches a Bustamante y el café. ¿Vale? ¿Por qué? Porque era becaria de producción. Eso os va a pasar. Pero no os tenéis que desmotivar. Porque si es lo que queréis, tenéis que empezar desde abajo del todo. No solo para esto, para cualquier cosa. Entonces es un poquito eso. No sé si tenéis alguna pregunta sobre algún tipo de las producciones que he hecho. O queréis saber algo más de la producción. Es verdad que Excel podía tener a lo mejor más dominio que otros compañeros. Porque como os he dicho, yo trabajaba turismo, yo trabajaba hotelería. Yo tenía muchas noches en el hotel porque yo lo pedía. Entonces yo trabajaba el Excel porque me aburría. Básicamente yo aprendí Excel porque me aburría. Y cuando llegué aquí, Clara daba muchísimos presupuestos también y nos lo decía. Y al ir haciéndolos, yo decía, eso tiene que estar bien. Luego el segundo con Tania también lo estuvimos haciendo. Para todo lo del videojuego, todo eso, también tuvimos el presupuesto. Ibas viéndolo. A mí me tiraron un presupuesto y me dijeron hazlo. Y aprendes haciéndolo. Y el primero, a lo mejor no te sale perfecto. A mí me puede salir a lo mejor mejor que a ti si tengo más dominio. No es por otra cosa. Pero tienes que ir aprendiendo. Tienes que saber las necesidades de tu producción. Quiero decir, tú sabes, sí, vas a necesitar X tipo de materiales, X tipo de personal, X tipo de transporte, seguridad, tus cargas. Tú tienes un listado de qué va a ser esa producción. Obviamente tú no llegas y pones números, sino que pides presupuestos, pides a empresas, vas y llegas y dices, vale, necesito este trailer para mover esto de aquí a aquí. Y varios, pides y dices, vale, este me sale 2.000 euros más barato. Cojo este. Y vas así con todo. Y lo rellenas siempre lo más exacto posible, pero nunca te quedes corto. Si a ti te dicen, esto te va a costar 1.000 euros, no pongas, ah, 1.000, pon 1.100. Siempre pon ese poquito más, porque siempre puede haber un tipo de inflación. En el transporte tenemos el gasoil. En los materiales tenemos la madera. O sea, todo cambia. Entonces nunca para qué decir, porque es algo que se peca. De decir, como esto vale 1.000, pero a lo mejor mi empresa me dice que no porque es 1.000, pongo 900. Y luego es 1.200. La has fastidiado tú. Siempre es ese poquito más por inflación. Que luego tengas la parte de imprevistos y todo. Siempre tienes que tener esa inflación, tienes que ser tú consciente de ello. Al principio, al entrar aquí al García a estudiar, Clara, el primer día de clase, nos dijo que la producción era un 50% sentido común. Y que el otro 50% era cuestión de, pues, tema democrático, documentos, presupuestos, etc. Bien, en uno de los trabajos que yo he tenido, que fue una agencia de comunicación y relaciones públicas de moda, nos entra un proyecto. Y es que la revista Telva, que es aquí en España, quería hacerle un reportaje fotográfico, una sesión de fotos y una entrevista a la directora creativa de una firma que era cliente nuestro, de Sandro. Pues nada, yo en mi segundo o tercer día de trabajo a mí me tocó hacer el presupuesto de lo que era el viaje. De lo que era el proyecto en general. La contratación del estilista, de los fotógrafos, los transfers, el alojamiento, los billetes de tren. Bien, mi jefa se iba a ir con la redactora de Telva, etc. A mí me dijo mi jefa que el mejor presupuesto que había visto en su vida era el que le había hecho yo. Y yo lo hice exactamente como me enseñaron aquí. Con eso quiero decir que, sí, mucho sentido común, y eso se tiene o no se tiene, pero la parte burocrática de presupuestos, de contratos, os tenéis que empapar desde ya. ¿Vosotros estáis en primero o en segundo? Primero y segundo. Pues desde ya. O sea, los que estáis en segundo ya habéis perdido primero, si no lo habéis hecho. Y los que estáis en primero aprovechad ya. Porque de verdad que... que tenéis que... que eso hay que tenerlo muy claro y tenerlo controlado y dominado. Como veis, nos lo piden a todos. No es algo mío, es algo para todos. ¿Me habías dicho tu nombre? Ah, yo lo que he hecho, como os he dicho, yo salí de producción de aquí. Yo no hice antes nada. Yo llegué, hice unas prácticas en Ghost, el musical, de tres meses, como saldréis todos de aquí, los que estáis en segundo queda poquito. Hice tres meses en Ghost. Al día siguiente de... vamos, mi último día me ofrecieron el contrato para Magallanes. También tenéis que tener la cabeza fría de saber si cambiar o no. Yo cambié un puesto de segunda jefa de recepción en un hotel por auxiliar de producción con el mínimo intersalario al bruto. O sea, yo reduje en casi la mitad mi salario. Estuve desde diciembre, que empezó Magallanes, hasta abril con Magallanes. El 1 de mayo yo cambié a Tim Burton como ayudante de producción, pero cerré Magallanes. Durante mayo yo estuve cerrando Magallanes. El 1 de mayo yo ya empecé con Tim Burton. Todo ya es talleres, viajes, todo ello. Y a mí, a 27 de julio, me ofrecen hacer un cambio de ayudante de producción a jefa de producción de la misma exposición. Entonces, obviamente, en ese primer momento yo pedí un día para pensármelo. Porque es verdad que dices, son muchas cosas. He pasado de un segundo a un primero. Y lo que es el director de mi empresa se sentó conmigo y me dijo que todo lo que tiene la exposición, bueno, no sé si alguno de aquí ha visto la exposición de Tim Burton, vale, pues habéis visto, son salas, son figuras, todo lo que lleva, yo lo único que no había tocado era la parte de seguridad y la parte de aires acondicionados. Y lo que me dijo es, ambas cosas no las ha llevado el jefe de producción, las he llevado yo. Te las paso mañana y ya está. Me lo pensé un día, lo acepté, y para mí fue un salto al vacío, pero el mejor que he podido hacer. Después de eso, nosotros estrenamos, estrenamos a un 20 de septiembre, y a un 15 de octubre me dicen, vale, ahora te vas a ir a Articus a llevar Peter Panonais. Vas a dejar esto en stand-by y te vas para allá. Estuve todo noviembre, diciembre y la mitad de enero, Peter Panonais, luego estuve con parte de Jurassicus y parte del Icebar dentro del propio Articus. Una vez que acabó, volví a Tim Burton, plaza en Madrid y comienzo de gira. Yo antes de esto, lo había trabajado. Profesora de teatro, teleoperadora, recepcionista, nada. Yo hacía cosas, sí, yo creé una pequeña empresa de conciertos con unos amigos, y hacíamos conciertos locales en Gruta 77, pero era algo muy local, muy amigos, muy tal. Yo no me había hecho nada de producción. Por eso es lo que os digo, que no tiene que ver nada, vuestro previo, a vuestro post, pero sí, como os ha dicho él, lo de empaparos aquí, porque es lo que os va a hacer llegar hasta donde queréis o hasta donde queráis. Porque, por ejemplo, yo, gente en mi empresa están muy bien en el puesto que es como un ayudante, no quieren más responsabilidades. Es lícito y maravilloso, pero tienes que saber tú hasta dónde quieres llegar, girar más o menos. Todo lícito. Tienes que obligarte tú. Y saber también que si crees que no vas a poder más, no des más. A lo mejor hoy no es tu día. A lo mejor esa no es tu producción. A lo mejor esa no es tu empresa. A lo mejor ni siquiera ese es tu mundo. Llegas a otro y lo encuentras. No sé si alguno más. Ya comienza. Lo primero que yo tuve que hacer, yo estaba trabajando, cuando yo estaba estudiando aquí en el Garci, yo estaba trabajando. Yo tuve que pedir una excedencia para hacer las prácticas. Eso ya para mí fue el primer paso de decir, voy a dejar mi sueldo que necesito por algo que no sé si voy a lograr. Entonces, para mí era el decir, yo estuve, tuve un problema con mi empresa, mi excedencia, tal. Estuve una semana trabajando en mi hotel y yendo a Agost, que ahí todavía estábamos en montaje, por la mañana. Yo tenía el turno de noche. Yo salía a las siete de la mañana de las Rozas, me subía al autobús, luego al metro, daba dos vueltas en el metro dormida y me iba a Agosto. Y estuve durmiendo en el metro ida y vuelta durante una semana y media para poder hacer las prácticas. O sea, es un poco el día que dormía. Es un poco el saber que quieres hacerlo y tienes que sacrificarte. A cualquier sitio que vayas, obviamente. Siempre va a haber gente que a lo mejor no te apoye tanto, pero todo el mundo te va a apoyar porque todos hemos pasado por ese punto. En el momento en que se vea, que tienes ganas, que quieres hacerlo, tienes que estar disponible. Tienes que querer y si te dicen, si vas a un espectáculo y te dicen, el miércoles estudia libre, pero por la mañana, pero tenemos mantenimiento. Ah, pues voy. Si vas a una grabación y te dicen, el lunes no tendrías que venir, pero vamos a hacer un extra, voy. Si vas a tele y te dicen, oye, este fin de semana quieres, voy. Si vas a conciertos y te dicen, entre diario tenemos almacén, voy. Es ir a todo, ir a todo, ir a todo. Es exprimir los tres meses al máximo, ya no por el hecho de quedarte en la empresa, eso puede pasar o no, sino por tú aprenderlo todo. O sea, tienes que decir sí a todo. Saber dónde estás. y si tienes otro trabajo, otro tipo de responsabilidades, saber qué y cómo quieres sacrificar por las prácticas. Es, o sea, todos los que estáis en segundo, que ahora vayáis a las prácticas, tenéis que, ahora o en septiembre, tenéis que pensarlo mucho, lo que queréis, lo que no queréis y ver hasta dónde queréis llegar. Que a lo mejor si puedes querer cien por cien esto, tú vas a muerte con esto y luego llegas y dices, no era lo mío. Pero aunque no sea lo tuyo, esfuérzate. Porque si no son tres meses que has perdido, aprovecharlos, tienes que aprovecharlos, cien por cien. Yo te digo, yo hice las prácticas en septiembre, pero yo las las cogí para marzo porque quería estudiar un grado que había salido de regiduría. Yo hice las prácticas en un sitio donde la la mujer que nos cogió lo que quería de mí es que yo le hiciese yo había estudiado eventos que le hiciese la venta de su libro, un evento para vender su libro. Yo dije que eso no quería y a mí ella me suspendió las prácticas. El que era mi tutor en ese momento me llamó y me dijo, oye, si quieres no las suspendemos y yo dije, no, no, suspéndemelas. Me han ofrecido poder hacer prácticas en otro sitio y yo tuve un suspenso en marzo o en septiembre cuando las hice. Entonces, por eso, que puede ser que no sea tu sitio, pero puedes encontrarlo. Gracias. 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 Gracias.